Y esto es agrupación B-Libro Levantamos las manos arriba Buenas noches, buena noche Y esto es B-Libro Con cariño y amor Siéntelo Gózalo Y nuevamente Aquí estamos Para cantarle a tu corazón Carlitos Blanca Y su grupo El libro Siéntelo 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 Chiquita Por interés tú te casaste Pensando que ibas a ser feliz Y yo me quedé muy solitario Llorando, sufriendo por tu amor Pero mira como es el destino Hoy me buscas llorando, suplicando Que te perdone, que olvide el pasado Pero ya tú te casaste ¿Para qué te casaste? ¿Para qué andes llorando? ¿Para qué te casaste? Si yo era tu hombre Si yo era tu hombre ¿Para qué te casaste? ¿Para qué andes llorando? ¿Para qué te casaste? Si yo era tu hombre Siéntelo Siéntelo Gózalo Esto es Carlitos Blanca Así ¿Cómo gozas? Mi linda gente De Bolivia, Argentina, Brasil y Chile Bueve la cadera Bueve la cintura Bueve la cadera Bueve la cintura Así, así, así mi amor Así mi amor Síntelo Gózalo Báilalo Esto es Eh Lindo Díselo Por interés tú te casaste Seguida Pensando que ibas a ser feliz Y yo me quedé muy solitario Llorando, sufriendo por tu amor ¿Cómo te voy a ser? Pero mira cómo es el destino Hoy me buscas llorando, suplicando Que te perdone, que olvide el pasado Pero ya tú te casaste ¿Cómo hice? ¿Para qué te casaste? ¿Para qué andas llorando? ¿Para qué te casaste? ¿Para qué andas llorando? ¿Para qué andas llorando? ¿Para qué te casaste? ¿Para qué andas llorando? ¿Para qué andas llorando? ¿Para qué te casaste? Si yo era tu hombre ¿Para qué andas llorando? ¿Para qué andas llorando? ¿Para qué te casaste? Si yo era tu hombre ¿Para qué andas llorando? ¿Para qué andas llorando? ¿Para qué andas llorando? Vuelve la cadera, vuelve la cintura Vuelve la cadera, vuelve la cintura Así, 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 así Gózalo, báilalo, báilalo, gózalo Tengo calitos, busca para ti Baila, 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 sí